¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Cómo están mis cuchis hermosos, preciosos, divinos, chulos de la vida? Yo soy Skarkuchi, espero que todos ustedes estén super mega archi, re contra bien. La verdad es que estoy super feliz y super emocionada de poder estar en un videito más con ustedes y más porque el día de hoy les quiero hacer un video de mis cosas favoritas del mes de junio. Les quiero confesar que yo la verdad no soy una mujer que diga, que se muere por las compras, que todos los días diga, quiero ir de compras, quiero ir aquí, quiero ir allá. La verdad es que me da un poquito de flojera estarme probando ropa. Sí, soy muy rara, lo sé, lo sé, pero de verdad ya no tenía ropa, ya no tenía muchas cosas que me hacían falta y dije, tengo que ir de compras y pues sí es como que me da flojera, pero como toda mujer cuando llega a las tiendas pues obviamente se vuelve loca y quiere todo y la verdad es que me emocioné, me emocioné bastante, compré muchas cosas, algunas, dije, voy a gastar un poquito de dinero, o sea, poquito, ¿no? Quedé pobre, o sea, tuve que comer huevo casi una semana, o sea, de verdad, me emocioné demasiado comprando. Yo les quiero enseñar lo que de verdad me gustó, me encantó, lo que, o sea, está cómodo, está padre, está chido, está cool. Entonces les quiero enseñar en este video, espero que les guste muchísimo, que se diviertan y que digan esta mujer está loca, compró cosas que ni al caso, regáñenme, regáñenme en los comentarios, por favor, para que no me vuelva a ir de compras loca y me gaste todo el dinero de todo el año, así que por favor regáñenme en los comentarios y pues bueno, comencemos con el video. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar, no es cierto. Les quiero enseñar las cosas como que chiquitas, las, ya saben, las cositas que compras ahí nada más por comprar. Entonces con eso quiero empezar. Primero que nada les quiero enseñar esta hermosa diademita. No, de verdad, me enamoré, o sea, dije como, oh my god, la necesito en mi vida. Me emocioné comprándola, tal vez no era necesaria, tal vez no debí, pero pues ya la compré. La pienso usar en un futuro video, a la verdad está muy cool, aparte de que la puedo usar el día de mi cumpleaños, que todavía faltan como mil meses, pero pues ya la compré, ya la tengo, eso es lo importante, eso es lo que cuente, eso es lo que vale. Y pues díganme qué opinan, si estoy loca, regáñenme por esto en los comentarios, por favor. Lo necesito. Gracias. Como ustedes saben, estoy viviendo en la Ciudad de México y obviamente pues cuando estaba en Campeche me traje todo mi maquillaje aquí a la ciudad, pero por alguna extraña razón, puede ser la contaminación, el clima raro, o yo misma, o tal vez, no sé. Mi rímel como que ya no tenía, o sea, como que se secó horrible, no sé, fue una cosa extraña. Y entonces dije, oh my god, necesito uno nuevo, ya, ya, ya. Y la verdad es que está increíble, me encanta cómo me dejan las pestañas, está súper cool, se lo recomiendo, me gustó muchísimo, pues igual fue esta una de mis adquisiciones. Bueno, el día que me fui a comprar es que yo dije, no, me voy a comprar una blusita. Entré a la tienda y me volví loca, como les digo, entonces, vi esta cartera. O sea, no sé si ustedes me siguen en Snap y así, pero saben que últimamente tengo como que una obsesión por este como que material, que es como que espejo, no sé, está súper cool, está súper padre. Y si saben, igual tengo una mochila así, entonces dije, oh my god, combina con mi mochila, entonces la tengo que comprar. Y aparte mi cartera de verdad ya se estaba rompiendo, o sea, sí fue un poco loca tal vez al comprarlo y gastar dinero, pero mi cartera viejita ya se estaba rompiendo y dije, la necesito, la tengo que comprar. Amigos, tal vez iban a regañarme por lo próximo que les voy a enseñar, pero, o sea, entré a la tienda y vi esto y dije, oh my god, qué cool, lo quiero. Es como para colgar en la ropa, o sea, como para poner en la ropa, ya saben, tiene como que ganchitos, entonces ni siquiera lo he abierto, sí soy una obsesiva loca, tal vez lo compré porque me gusta demasiado y tal vez no lo necesito, pero está muy cool, o sea, sí la puedo poner como que a varias blusas y también está padre porque, por ejemplo, te puedes poner como que una blusa X hoy y mañana le agregas esto y, oh my god, una nueva combinación, una nueva blusa, una nueva escarpucci, una nueva top. Bueno, y ya cambiando un poquito las cosas que compré, o sea, como que cositas que tal vez no son tan necesarias, pero que mujer loca que ve a la tienda y lo ve y lo quiere y pues lo termine comprando. Cambiando un poquito de eso, les quiero enseñar ahora sí la ropa que compré. Esta me encanta, bueno, creo que ustedes ya la han visto en mis fotos de Instagram, si me no me siguen, no sé por qué, no me siguen, que esperan, síganme ya, porque ahí siempre subo toda mi vida, o sea, no sé, todo, o sea, síganme en Instagram por favor para que estén atendientes y me compré esto que me encantó, es como una, no sé, un suéter, una chaqueta enorme, pero como que me llega hasta las piernas, eso está súper cool, porque o sea, me gusta muchísimo, siento que está súper padre y que la puedo combinar con muchas cosas y aparte de verdad, sí cubre, se los prometo que sí cubre. Igual ahorita lo que les voy a enseñar es como que es carcuchis, esto no tiene nada de increíble, pero déjenme ser, o sea, a mí me encantó. Me compré este crop, igual es de Forever 21 y me encantó, o sea, porque está súper cómodo, o sea, la tela está de verdad increíble, o sea, no sé, me gustó mucho. Aparte siento que los crops son como que muy básicos y pues si me hacía falta uno como que de este color, no me engañe por esta adquisición, si la necesitaba, por favor, perdónenme, está muy cool, está muy cómoda y también siento que, o sea, como es muy básica, pues la puedo usar con muchas cosas. Y lo mejor de todo es que lo puedo combinar con una de estas, sí. Igual me compré este otro crop que me gusta porque, o sea, la tela se ve como que viejita, no sé, o sea, es como que un estilo vintage aquí, bien chido, entonces me gustó mucho, aparte igual está muy, muy cómoda. Y no sé, o sea, igual siento que lo puedo combinar con muchas cosas y como que igual es como que básico, siento que tener muchos crops de muchos colores o muchos estilos, de verdad te salva la vida cuando no tienes que ponerte, o sea, lo puedes combinar con muchas cosas, entonces siento que igual lo necesitaba, perdónenme, por favor, papá, mamá, si están viendo esto, perdón. Y yo sé que todo lo que les he enseñado ahorita, les he dicho que me encanta y que me fascina y que me vuelve loca, pero les juro que esto, o sea, de verdad me hace muy feliz porque es algo que quería hace mucho, no lo había encontrado, o sea, no me encontré como que el niño del que me encantara, el que me llenara y cuando lo vi fue como, oh my god, estoy enamorada. De verdad, es como cuando pones el emoji de corazoncito, o sea, lo vi y dije, ya es lo mejor, o sea, porque de verdad hace mucho que lo había estado buscando y cuando lo vi fue como. Aparte de que me encanta y está súper padre y de verdad me llena el corazón, el vacío que tengo, no tengo el emoji. Sinceramente, ustedes saben, me conocen, que no soy de hacer este tipo de videos, pero quería de verdad enseñarles y compartirles un poquito, pues, de lo que hice el mes pasado y no sé, o sea, quería como que mostrarles cositas, son como mis mejores amigos, ¿sabes? O sea, como cuando llegas con tu mejor amiga y le dices, mira lo que me compré y le empiezas a mostrar, entonces quería hacer eso con ustedes porque de verdad me emociona mucho y me hace muy feliz, pero no sé si les haya gustado, si les parezca que haga más videos como este todos los meses, entonces pónganmelo en los comentarios, muchísimas gracias por estar aquí y obviamente no me hagan dramas, no me hagan dramas, no me voy a ir sin antes mandarles saludos, esta vez a las tres primeras personitas que le dieron retweet a mi tweet. Muchísimos saludos para mi hermosa Anaese Moroyoki, que yo sé que siempre me anda apoyando en Twitter, es una de las primeras en darme retweet, entonces muchísimos saludos. Muchísimos saludos para David40056, te mando un besote. Y para guión bajo Raúl Rock, guión bajo, le mando un besote, de verdad muchísimas gracias por apoyarme en Twitter, por darme retweet, por darme favoritos, de verdad siempre estoy súper al pendiente de todas las personitas que me apoyan, significa muchísimo para mí, yo sé quiénes son los primeros que estoy tuiteando, ya me dieron retweet, de verdad muchísimas gracias, les mando un besote enorme, 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 de esos que dices, uy que asco, me dejaste, va, va. Y en general muchísimas gracias por todo su apoyo, sé que siempre se los digo en todos los videos, pero en serio estoy muy agradecida porque internet, YouTube, las redes sociales, ustedes de verdad cambiaron mi vida, son lo mejor, lo más bonito que tengo y me encanta conocerlos y abrazarlos y espero de verdad tomarme fotitos con muchos de ustedes próximamente. No se olviden de darle muchísimos likes a este video si les encantó, si les gustó, si les fascinó, yo sé que les encantó, así que, ¿qué esperan? Denle like y tampoco olviden suscribirse al botoncito de aquí abajo que dice suscribirse y obviamente no olviden mandarme una captura de pantalla de su parte favorita, favorita de este video, alguna de mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, va, entonces van a estar apareciendo por aquí y también en la descripción para que vayan y me sigan y ahora sí, que yo los veo hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Listo! 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 ¡Listo!